El gobierno de los motivos para creer y avanzar se reunió con la población víctima del conflicto armado para realizar el cierre de actividades de este programa durante el año 2017. Veamos el informe. En las instalaciones del Centro Cultural La Quinta, la Secretaría de Desarrollo Social realizó el cierre de actividades del Programa Municipal de Atención Integral a Víctimas del Conflicto Armado. Dentro del Plan de Atención Territorial está previsto que a final de año se haga un ejercicio de rendición de cuentas y una actividad de integración que ellos, junto con la Mesa de Participación de Víctimas, han solicitado que se haga como cierre final de año en familia de todas las víctimas que ahora residen en el municipio de Sibate. Durante la vigencia de 2017, la Secretaría de Desarrollo Social llegó a un 95% de cumplimiento en los componentes de prevención y protección, asistencia y atención, reparación integral, sistemas de información y participación de víctimas. Efectivamente, dentro del Plan de Atención Territorial se previeron este año unas diferentes metas en los componentes de prevención y protección, de asistencia y atención, de reparación integral, de sistemas de información y participación a víctimas, cumpliéndose en un 95% todas las metas que se previeron. junto con la, ya se hizo un ejercicio en el marco de los, cada uno de los subcomités y el marco del Comité de Justicia Transicional, donde también se socializaron cuáles fueron las metas que se propuso este año, el cumplimiento de las mismas en todos los componentes y, obviamente, digamos, con el aval de la mesa y de quien hace el seguimiento por parte del Ministerio Público, el procedimiento municipal, dando fe de lo que, efectivamente, que dimos por cumplido, efectivamente, corresponde a lo planteado en el marco del Plan de Atención Territorial para esta vigencia 2017. Asimismo, la Administración Municipal realizó la entrega de una ancheta navideña a las diferentes familias pertenecientes a este grupo poblacional. De que las víctimas siempre se desarrollen actividades que promuevan la integración, la convivencia, que compartan en familia y, por eso, el día de hoy se va a tener un detalle que se va a concertar con la mesa de participación para entregarles el día de hoy, una pequeña ancheta también como motivación también para ellos en el final de año.